Muy buenas gente, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a continuar con otro tutorial sobre Rizom V. A lo largo de estas semanas han surgido tres preguntas de los suscriptores con dudas a resolver. La primera de ellas y probablemente la más interesante de comentar es referente al apartado de UDIMS, cómo se crean UDIMS en Rizom, que bueno, lo vimos un poquito por pasada, pero sí que tenía pensado desarrollarlo más en profundidad. También hablar un poquito sobre la creación de Vsets, que bueno, tiene una cosilla peculiar Rizom en ese sentido, pero también es bastante sencillo. Y otro usuario me preguntaba si es posible importar una textura personalizada dentro de Rizom V, pues supongo yo para visualizar el tema de si tienes una esquina, por ejemplo, un objeto, que el tileado de la textura sea correcto. Es posible, pero esa es una metodología un poco antigua y en objetos muy complejos como puede ser un arma, alinear a mano las Uves es bastante caótico bajo mi punto de vista. Cualquier programa de texturizado hoy en día debería de ofrecer herramientas de Uves relativamente automáticas del programa para solventar o saltarte las Uves que tú importas. Hacer un triplaner como puede ser en Substance Painter o algo así que te pueda ayudar a hacer que eso funcione correctamente. De todas maneras, tener en cuenta, porque además él me lo comparaba con Blender, porque en Blender puede hacer algo así, ¿no? Tener en cuenta que Blender es un programa all-in, ¿vale? Es un programa genérico en el cual tú puedes texturizar, modelado orgánico, hard surface, renderizado... O sea, es un programa que abarca prácticamente todo el espectro de las tareas que tienes que hacer en 3D. Porque Rizón es un programa específico para ahorrarte un montón de tiempo en una tarea concreta. No es una herramienta genérica. De todas maneras, voy a intentar explicar ese apartado a ver si soluciona esa duda. Vamos sin más a la tarea de trabajo. Este modelo ya lo habéis visto. En el apartado de Uves 2D tenemos lo que sería el equivalente a 4 Udings superpuestos. Sería pierna, brazos, tronco, base. Y vamos a ver cómo se solucionaría este modelo. Hay herramientas que voy a empezar a utilizar que ya he explicado en otros tutoriales. Si tenéis dudas o no os queda claro de cómo se usan algunas herramientas, revisad los tutoriales anteriores porque obviamente no voy a estar repitiendo lo mismo en cada tutorial. Se alargarían mucho los vídeos. Y mi objetivo siempre es mantener los vídeos entre los 15 y los 30 minutos. No me gusta extenderme más porque si no es bastante tedioso. Como hemos visto en un tutorial anterior, con la herramienta de selección de islas, seleccionamos, subimos y tenemos la herramienta que nos permite seleccionar las partes que son compañeras de objeto de esta isla. Pulsando Control y pulsamos este botón, como veis, selecciona lo que sería el objeto completo. Seguimos pulsando Control y vamos seleccionando la pierna completa porque nos interesa que esa pierna esté en un UDIM. Como veis, esta herramienta es muy útil y nos permite seleccionar todo de manera bastante cómoda y rápida. Bien, ya casi tenemos la pierna completa. Aquí es el último objeto. Nos aseguramos de tenerla completa. Bien, perfecto. Es el momento de añadir UDIMs. En el número de arriba añadimos UDIMs en horizontal. Vamos a añadir 4, no, 5. Bien. Ahora, con la herramienta mover que tenemos aquí activada, movemos las UVs que ya hemos seleccionado y creamos un grupo. Vale. Deseleccionamos el grupo y le decimos empaquetar. Usamos el empaquetado genérico. Como veis, solo ha ocupado dos UDIMs. Bien. Esto tiene una explicación. En la herramienta o el menú de UDIMs tenemos un botón que se llama Distribute. Distribute yo ahora mismo lo tengo desactivado, pero creo que por definición viene activado. Si lo activamos y volvemos a pulsar empaquetado, el programa va a tener en cuenta todos los espacios de UDIMs que hemos creado y va a dividir las UVs entre todos los espacios de UDIMs que hemos creado. Esto es muy interesante y muy práctico y muy rápido. Pero el objetivo de utilizar UDIMs no es este. Cuando tú tienes, por ejemplo, un personaje con su ropa y sus utensilios, perdón, la idea es que en el primero, por ejemplo, tienes la cabeza. Solo la cabeza porque necesitas la máxima resolución en el UDIM 1. Bueno, vamos a decir UDIM 0. En el UDIM 1 te interesa tener el resto del huermo. Manos, pies, troncos si es que lo tienes. Entonces, en el siguiente ropa y en el otro, pues los complementos. Armas, joyería, gafas, lo que quieras. Pero solo esos objetos en cada grupo de UDIM. No te interesa que en este caso la pieza de tu pierna esté un trozo aquí, otro trozo aquí, otro trozo aquí y otro aquí. Eso es absurdo. No va a pasar ahora porque tenemos un grupo, pero no es el interés. Así que lo mejor es desactivarlo. Te sale esa alerta que dice, es que si lo desactivas el programa no va a detectar el resto de UDIM sin problemas. Y lo que nos interesa es justo lo que ha hecho aquí. Cuando tú mueves las islas en grupo a otro UDIM, lo que hace Razone es ajustar el tamaño del grupo al UDIM en el que está y te lo empaqueta. Y te lo deja perfecto. Y ahí está lo que tú únicamente quieras que esté. Ajustamos el tema del padding. Y ahora, recordad que es ideal siempre empaquetar con el segundo cuando hacemos cambios. Para que siempre ajuste. A lo mejor hemos enderezado piezas, hemos hecho otro tipo de ajustes. Empaquetamos con el segundo. Vale, pues esa pieza ya está ahí. Vamos a repetirlo con otra pierna para que quede claro el ejemplo. Recordad, con control pulsado vamos seleccionando una isla de cada elemento que queremos. Yo estoy haciendo así, pero recordad que con el botón central doble clic debería de funcionar también. Bien, pero este loco... Ya que pulso la rueda le da un problemilla. Esta nueva pierna la tenemos seleccionado una vez más, otro grupo, deseleccionamos y empaquetamos. Una cosa interesante también es que cuando vamos haciendo el grupo, recordad que os cambia el color. Así distingues. Si ves los filamentos, las caras, tienen un azul celeste en este caso, un violeta... ¿Vale? Es muy útil. Y así tenemos los UDIMS ya empaquetados. Y así tendríamos que ir haciendo por cada parte o cada pieza. No tiene más misterio dentro de Rizon V los UDIMS. Es muy fácil. ¿Vale? Que en vez de quererlo en horizontal lo quieres en vertical, pues ya sabes, añades islas en el otro sentido. No es nada complejo. Lo único que tienes que entender es el sistema de grupos que hemos explicado previamente en un tutorial. Y pues saber seleccionar, una vez que ya has hecho todos los cortes, saber seleccionar las islas y demás para no tardar mucho tiempo. Pero es la manera más óptima de trabajar. En cuestión de Vsets, bien, pues lo que vas a hacer es crear un Vset porque quieres hacer un linemap. Lo creas, te vas a ese grupo y seleccionas el grupo anterior y dices copiar. Y ahora ya tienes en el canal de Lite las Vs del otro y en el canal V Channel 1. Ya tienes los anteriores también. Así de simple. No tiene mayor misterio. Puedes crear el número de grupos de Vs que tú quieras. Uno para Lite, otro para Backeado. Normalmente con Lite, que es en el caso que tengas Stacks, como ya hemos mencionado previamente, cuando tú quieres hacer Lining o Backeado de iluminación no puedes tener Vs Stackeadas. En plan, pues si tienes un poste de madera repetido en tu escenario 30 veces, no puedes tener esos 30 objetos superpuestos en la V. A lo mejor has hecho la V de ese poste y lo has repetido 30 veces, pues en tus Vs va a estar todo stackeado. Pues ahora lo que haces es un segundo canal para iluminación, que es bastante frecuente de hecho que se haga, con todo ya separado y distribuido en lo que necesites. En programas como Unity o Unreal eso es bastante frecuente. De hecho en Unity tienes opciones para decirle al programa que cree Vs automáticas de iluminación o que utilice las que tú traigas, el segundo canal, por ejemplo. Y en Unreal pues muy probablemente parecido. Hace un tiempo que no lo uso, pero me suena que se podía hacer así también. Con esto hemos aclarado las dos primeras dudas. Ahora sería la siguiente duda, la última. La de si puedo importar una textura personalizada para ver un tileado. Vale, hemos descargado una textura de texture.com, la página donde se pueden descargar un montón de texturas tileables. Aquí en File podemos cargar esa textura de manera personalizada. Aquí la tenemos, la seleccionas. Y luego recordar que tenemos la manera de aplicar el checker para poder ver el checker clásico, clásiquísimo de cuadros grises, oscuro y claro. Que esto ya hemos hablado de ello. Y que aquí ya podrías hacer de manera manual los ajustes que te haría el usuario de hacer pues que los cuadros coincidan, ¿no? Eso ya a tu gusto. Tenemos el de colores y numeritos. Y luego pues puedes aplicar el personalizado, que es como vemos aquí el de los bricks de textura. Puedes desactivar el grid y pues aquí verías como queda la textura personalizada. Como digo, bajo mi punto de vista es un método bastante obsoleto. Vamos a ver un ejemplo de... Cargamos unas Vs de un cubo. Y aquí tenemos el cubo. Lo seleccionamos. Cargamos un empaquetado. Y como vemos, pues coincide bastante bien, ¿no? Vale. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar... Vamos a moverlo, algunos, para que no coincida tanto, ¿vale? Como vemos ahí ya no coincide. En este otro... Tampoco coincide, ¿vale? Con esto guardamos. Ahí está. Nos vamos a Substance Painter. Nuevo. Seleccionar. Cubo. Lo importamos. Descartamos, porque esto no tenía pensado hacer nada con él. Hacemos previamente el baqueado. Que bueno, no va a tardar nada. Tu, 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 tu. Perfecto. Vamos, muchachos. Date un poco de prisa. Bien. Luego, nos vamos a Capas. Eliminamos el material base. Volvemos a Descargas. Importo la textura que hemos descargado. Como textura. Y bordar. Creo un nuevo material. Y le digo que quiero usar este en el base color. Y como vemos, como ha dicho el compañero, el suscriptor, no coinciden. Y tenemos que ajustar. Bueno, pues, yo creo que Substance Painter lo tiene. Y si no recuerdo mal, Marmoset, que ahora también puedes texturizar, también lo tiene. Y bueno, supongo que otros programas como Meri o estos de texturizado, pues también lo tendrán ya. Porque esto, vamos, es de primero de texturizado. Para estos programas. Tiene un apartado de manipulación de Vs. Lo mismo que tú puedes aumentar el número de tileado, que eso ya es literalmente trucar las Vs. Vamos a ponerlo en tres. Entonces, pues tú puedes decirle, oye, mira, estas son las Vs base, pues quiero que me hagas un triplanar. Y el triplanar lo que hace es una proyección de cubo en tu objeto automático y coincide perfectamente. Lo que hace es ignorar tus Vs y hace él, pues, una V más o menos automática. Obviamente, hay objetos mucho más complejos, que no es tan simple. En un cilindro, a lo mejor no te funciona, pero bueno, también hay para esférica, cilíndrica, para un plano, para proyección de deformación. O sea, hay varios tipos de trucos que te hacen tener que evitar el tener que ajustar a la perfección la línea en las Vs. Lo importante es que los planos de Vs, las islas de Vs, estén orientadas de manera vertical o horizontal para que este tipo de ajustes funcione bien. Porque luego tú puedes decirle, también en el programa de texturizado, pues crear esta orientación, por ejemplo, aquí arriba no te gusta. Vale, pues entonces le digo, mira, duplícame la capa, aquí ponemos una máscara negra y le digo, solo quiero que me selecciones esta cara y esta cara. Mira, ya veis como ahí en la máscara, a ver, carajo, se ha puesto en blanco, ¿vale? Entonces, si ahora vas otra vez a la capa normal, le dices, mira, quiero que me rotes ese tileado porque no me gusta como está. Quiero que esté en esta orientación, pues 90 grados. Y solo te lo ha hecho en esa cara que tú has seleccionado y en la cara de abajo, ¿vale? Entonces, para que veas el potencial de manipulación que tienes en un programa de texturizado para trucar tus propias Vs creadas con un programa. Hoy en día las Vs son importantes, muy, muy importantes en temas de baqueado y cosas por el estilo, pero en tema de texturizado se puede ignorar bastante, pero bastante. En muchos aspectos, ¿vale? Vás que, bueno, no os voy a explicar ahora en este tutorial todo lo que se puede ignorar o hacer en Substance Painter porque eso sería ya para hacer tutoriales de Substance Painter y por el momento no me voy a meter en tanta profundidad. El siguiente programa que haga probablemente sea TopoGump, el tema de hacer retopos. Porque, bueno, es otro programa que ahorra muchísimo tiempo. Los únicos rivales que tiene en retopología serían Maya o 3D Quad, que es otro programa que la gente conoce muy poco. Y yo creo que TopoGump está por encima porque soporta mallas mucho más pesadas y porque es mucho más fácil el flujo de trabajo. Sin más, esperando haber solucionado vuestras dudas, finalizo este tutorial. Como siempre, agradezco cualquier comentario, cualquier duda. Como veis, estoy solucionando dudas de suscriptores. Con esto también quiero dejaros claro una cosa. Si os queréis dedicar a esto profesionalmente, puede haber programas que podéis aprender, pero tenéis que aprender también a intentar pelear un poquito con el programa. El tema de los canales de UVs es relativamente sencillo de trastear un poquito con ese apartado y probar. Y lo mismo con las UDIMs y demás. Entonces, está muy bien. Yo creo tutoriales con sumo placer para todos vosotros, pero no siempre vais a tener la respuesta en un tutorial de YouTube. A mí me ha pasado profesionalmente en bastante, ya que he trabajado, por ejemplo, en realidad virtual y en realidad virtual no hay prácticamente tutoriales en YouTube y tienes que pegarte tú con los programas y solucionar tú los problemas. Y es algo muy bueno y muy sano para un artista ser capaz de solucionar ese tipo de problemas porque en un estudio se te valora por solucionar problemas, no por dar trabajo haciendo preguntas. Sé que suena un poco mal, pero es la realidad. En un estudio lo que buscan es que seas capaz de buscarte un poquito las papeletas o solucionar los problemas tú solo. Si hay algo que ya es muy importante y que te lleva ya uno o dos días solucionarlo, pues obviamente pregunta a alguien que sepa más que tú porque estáis perdiendo tiempo. Pero acostumbraros a pegaros un poquito con el programa, de practicar las herramientas y con ello os va a ayudar a crecer mucho como profesionales. No os doy más la chapa. Muchas gracias. Si os ha gustado el contenido, suscribiros. Nos vemos. ¡Gracias!